Música Ahora que tengo mi título propiedad, estoy alegre, contento, feliz, tranquilo Música Música Ya tengo los títulos ya en la mano, le diré a mis hijos, entonces mis hijos ya, por lo menos se van a sentir también alegre, contentos mis hijos, a saber que ya tenemos los títulos. Música 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 Ahora que nos vemos realizados con este título de propiedad, que nos va a servir para muchas cosas. Quisiera prestarle de todo corazón, de mis hermanos de Guadalajara, de todo corazón, de toda mi religión, de todo corazón. Música Gobierno del Perú, el Perú primero.